Hola, hola hermanos de Paganos F4, estamos en la sección de como chingados y bueno, nos aparece ya esta tarjeta perforada como parte del salón de la fama de Xbox, esta tarjeta perforada que podemos ganar 10.000 puntos de Microsoft Red World al estar haciendo, o bueno, tenemos que hacer logros y esos logros los Damerscore nos los van a convertir en puntos, el valor de ese logro es lo que nos va a dar en puntos, pero también les traigo información de esta otra tarjeta que hace un par de horas más o menos subimos la tarjeta de 500 puntos y algunos me están diciendo que está bogeada o que sacaron todos los logros y no le dan los 500 puntos, ahorita al finalizar les voy a explicar cómo hacerle para que le den los puntos porque tiene su chiste, en esta de 500 puntos y en esta pues lo que tenemos que hacer, ya saben, hay un contador por cada Damerscore que tengamos, depende del logro que saquemos, nos va a ir aumentando y vamos a poder tener hasta 10.000 puntos de Microsoft Red World, vamos a activar la tarjeta primero y miren, aquí ya nos aparece activada, ahora que es lo que vamos a hacer antes de poner un ejemplo vaya de lo otro, esto es fácil lo de 10.000 puntos y a la misma vez les voy a explicar esta parte, aquí lo que tenemos que hacer es activar primero la tarjeta perforada, ahí no me aparece que está activada pero ahorita que entre va a estar activada, tengo 55.909 puntos disponibles, al hacer un logro aquí me va a, pues me imagino que me lo va a dar a los 100 puntos nada más o a lo mejor ya que los termine a todos, pero cómo le vamos a hacer para que nos cuenten los logros, bueno, tenemos que ir y desbloquear un logro, vamos a entrar en esa parte para que nos mande a la biblioteca de juegos, yo lo voy a hacer de manera, pues rápida, tengo, estoy buscando el de Rare para ahí hacerlo, para que sea mucho más, mucho más rápido, vamos a iniciar el juego, vamos a obtener un logro y ya nos va a empezar a contar, yo no sé si en este juego tengo logros realmente, creo que no he hecho ninguno en esta cuenta, en mi cuenta principal no he hecho ninguno de estos logros, a ver, vamos a ver, pues sí, ya hice uno que es el de, bueno, es el de jugar por primera vez el primer juego, este juego es donde pueden sacar bastante, bastante logros, ya tengo, ya está en el canal un vídeo de cómo hacerle, pero está bastante sencillo, ¿no? en lo de cazando logros hicimos, hicimos este, este vídeo de, con este juego donde sacamos más de 29 logros me parece, y bueno, lo que tenemos que hacer, vamos a entrar, vamos a escoger nosotros, en este caso, si nos metemos a este juego no nos vamos a botar el logro porque ya tenemos ese logro, vamos a entrar en este, y con el solo hecho de entrar nos va a botar el logro, una vez que nos bote el logro nos vamos a regresar a la, a la tarjeta perforada y ahí ya nos debe de, de contar lo que es el, el punto o el logro desbloqueado acá, ¿no? a ver, por lo pronto, bueno, ya nos vamos a ir, ahorita que desaparezca, normalmente suelo esperar a que desaparezca, vamos a pausar, vamos a regresar a la tarjeta de Microsoft Reward y miren, aquí ya me aparece, esto es para los que me han estado dejando mensaje que está bogeada la tarjeta y que ya sacaron los 5 logros y que no les contó nada, bueno, yo así lo hice, hice algunas pruebas sacando en mi cuenta secundaria, sacando pruebas sin, sin hacer esto que yo hice y no me contaban los logros, entonces tuve que hacer la, la, de esta manera y ya me contaron los logros incluso en, en, en mi cuenta de pruebas, saqué dos logros, me metí a esta, a esta parte de, desbloqueé un logro me fui al, al juego de Step of the Key, saqué dos logros y me contó en estos dos, en estas dos ranuras por llamarle así, ¿no? entonces, para que sepan que si está funcionando y está funcionando bien la de 500 puntos que lo subí, cuando yo lo subí no estaba esta tarjeta de 10 mil puntos y si se fijan en el total de puntos en la esquina de, de la izquierda de arriba ya me contó los 100 puntos del primer logro que obtuvimos aquí o sea que nos va a estar dando 100 puntos por cada, por cada logro que saquemos hasta acumular 5, ¿no? o sea 5 logros entonces, y aquí ya me debe de aparecer lo que contó, miren el logro que, que obtuve fue de 15, de 15 puntos aquí está, miren, vale 15 puntos, eh, Lunar Jet, Jetme, jugaste el fuego por primera vez 15 puntos, entonces, aquí ya tengo 15 mil puntos de Gamerscore hasta llegar a los, a los 10 mil, ¿no? entonces, aquí, pues nos vamos a regresar y si se fijan, aquí ya tenemos, este, 56 mil con 24 significa que si nos está contando tanto un logro, 100 puntos, ya se nos va sumando y aquí nos va sumando por cada logro el Gamerscore también nos los va a dar en puntos de Microsoft Reward porque yo debiera de tener 56, tenía 55 mil 900 ¿qué? 9 me parece sí, 55 mil 900 55 mil 909 más los 100 puntos de esta tarjeta que me dio ahorita son 56 mil, tendría que haber quedado en 56 mil, este, 9 pero, me dio 15 puntos del otro logro serían entonces, 50, ahí queda ya en 56 mil 24 puntos entonces, pues vamos a aprovechar y vamos a cobrar del logra más, gana más y bueno, pues ahí sigue sumando, sigue sumando nosotros, aquí tenemos estos también que lo vamos a hacer de una vez pero, pues esta es la información de cómo chingados vamos a sacar esos 10 mil puntos y bueno, la solución a la tarjeta perforada también de esos 500 puntos de Microsoft Reward que no sacaron 500 puntos vaya, sacaron 5 logros y no les contó pero, pues ya saben, es por la misma situación que les comento lo tienen que hacer así como lo expliqué yo por eso a veces no se deben de desesperar esperen un momento porque al inicio pueden presentarse algunas fallas para los que les está fallando háganlo de esta manera a mí no me falló en ninguna de las cuentas pero, seguí los pasos así como estaba en la cuenta que no seguí los pasos así como les expliqué no quedó, pues por lo pronto es todo podemos, esto es de cómo chingados ganar 10 mil puntos de Microsoft Reward nos los va a ir sumando poco a poco a como lo vayamos obteniendo de acuerdo a los logros y el valor de ese logro que tenga el Gamerscore va a depender Fractured Min, por ejemplo, tiene logro de 100 puntos y pues nos va a ir dando de 100 puntos ahora sí, en el video de los 500 puntos les dije que esperaran a esta tarjeta que no se desesperaran en querer hacer los puntos tan rápido ahora sí, ya podemos hacer todos los puntos que queramos todos los logros que queramos, perdón porque ya nos aparece esta tarjeta perforada entonces ya nos va a contar en los dos lados así es que a darnos vuelo con esos logros y con esos Gamerscore para poder obtener estos 10 mil 500 puntos en total y tenemos 19 días por lo pronto es todo nos vemos y hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!